Sergio Fidalgo, muy buenas noches, ¿cómo estás? En el fondo es que estaba pensando en la siguiente conexión que era la tuya. Oye, feliz Navidad, Sergio, a todo esto. Feliz Navidad desde Mordor, desde este pesadilla que se llama Cataluña. Qué grande. Oye, tú eres más de carne, de pescado, eres de langostinos, tienes cuñados sentados a la mesa. Venga, vamos a tirar de todo el listado de tópicos desde la cena de Nochebuena. Me encantan los langostinos, me encanta la carne y me encanta el jamón. O sea, que lo que caiga, bien bueno será y por supuesto no apreciaremos nada. Cuñaos, cuñaos alguno hay, pero es buena persona. Ah, bueno, pues es buena persona. Ten en cuenta que tan cuñao es el tuyo como tú suyo. Con lo cual, esto lo digo yo, lo decía esta mañana. Eso pregúntale a él, pregúntale a él. En otro medio de comunicación. Oye, Sergi, presentasteis, ya en su día lo contamos, hace dos, tres semanas lo presentasteis en Madrid, en la Real Casa de Correos, en la sede de presidencia de la Comunidad de Madrid, gracias a la gentileza de Isabel Díaz Ayuso. Y presentasteis hace dos días también en Barcelona, en tu tierra, con gran éxito de crítica y público, Los catalanes sí tenemos rey. El libro de Sergio Fidalgo y Antonio Robles. ¿Qué tal fue? Fue bien, fue en el Colegio de Periodistas de Cataluña, que nos cedieron en local de forma generosa, con lo cual agradecemos. Estuvo muy bien, Ignacia Epano estuvo estupenda, Ana Lozada, otra luchadora estuvo estupenda, Ana Grau estupenda, Félix Ovejero estuvo estupendo, Amalia de Marichalar estuvo estupendo, Antonio Robles estuvo estupendo y yo simplemente estuve. Tú estuviste estupendo también, hombre, tú eres el mejor maestro de ceremonias que yo conozco. Oye, Sergi, muy rápidamente, retos, estoy haciendo también un poco de coche escoba con algunos amigos, retos a los que se enfrenta la comunidad autónoma de tus entretelas en los próximos meses. Ahí no tenéis autonómicas en mayo, pero tenéis unas municipales que son absolutamente determinantes y un nacionalismo, un independentismo cada vez más rabioso, cada vez más crecido y cada vez más venido arriba. Decía yo el otro día que estaba aquí a mi derecha nuestro amigo Garcés, digo, es que ya el tío que manda en España es Gabriel Rufián, las cosas como son. Sí, sí, el reto principal sobre todo es conseguir que en Barcelona capital los partidos constitucionalistas, digamos, más fiables, Valens, Partido Popular, Ciudadanos y Gox, consiga representación porque hay un riesgo de que los cuatro se queden fuera. Es cierto que, por ejemplo, hoy la encuesta daba a PP y Box Centro y a Valens y Ciudadanos fuera, pero tiene que haber un tipo de concertación porque hace falta que la gente se organice, que la resistencia del separatismo se organice y podamos incidir de manera potente a que en Barcelona el separatismo parale a los pies. Ese es el primer reto. El segundo, conseguir aumentar el número de listas no separatistas en toda Cataluña y para ello tanto los cuatro partidos, insisto, más fiables, Partido Popular, Ciudadanos y Vox iguales, tienen que dar el do de fecho. Están en ello y me consta que lo van a intentar. Y tercer reto, conseguir un cambio ya en Moncloa para contestarse, bueno, en abril o en noviembre, para evitar que Rufián, como tú has dicho, siga siendo la persona que me manda en España. Bueno, Rufián no manda nada. Rufián es el que lleva el botijo. Que manda el fútbol a esas tres, eso tenlo claro. Rufián es simplemente el gañán. Yo le llamo gañán porque es lo que es, que hace de tonto útil y a cambio de sus siete o ocho mil euros al mes, pues hace como que hace algo, pero no hace nada. Está todo el día pegado al teléfono para que le digan qué tiene que hacer. Porque Esquerra es un partido piramidal. Y segundo, porque para Esquerra Rufián es un charnego agradecido. No es tan grave. Por lo tanto, el gol, píntalo. Sergi, un minuto antes de despedirte, que es el último asunto que voy a introducir en los 25 minutos que nos quedan. Mensaje de mañana, dentro ya de menos, de menos de 24 horas. Mañana a las 9 de la noche, mañana sábado 24 de diciembre. Mensaje del jefe del Estado, mensaje de su majestad el Rey. ¿Qué esperas? Yo no espero nada porque lo que tenemos que hacer para acabar con la deriva que está viviendo nuestro país no es recurrir al Rey. Hemos de ser nosotros los españoles los que demos la cara y nos movilicemos. El Rey tiene que mantener un papel arbitraje. Lo que tiene que hacer mañana es desear Feliz Navidad simplemente y dar un mensaje de esperanza e ilusión. Y nosotros hemos de trabajar. No le pidamos al Rey lo que no es suficientemente constitucional. Por lo tanto, yo espero simplemente un mensaje tranquilo, un mensaje sereno y nosotros trabajemos para que esta deriva acabe. Sergio Fidalgo, que disfrutes de unas muy felices Navidades, de unas muy felices noches, hasta la semana que viene, que volvamos a charlar, tanto a ti como a mí, que nos gusta comer y nos gusta comer bien, pues que seamos moderados, porque si no luego ya sabes que lo pagamos. Tengo aquí un médico en la mesa que nos tiene puesta a pena la vida y además bien, porque necesitamos siempre buenos amigos que nos cuiden si nos deslizamos lo más mínimo y además que ya tenemos que empezar a cuidarnos a nuestra edad. Lo haremos, lo haremos con tranquilidad, con mensura, pero un brindis por el Rey, por España, por la Constitución y por los amigos. No va a faltar esta Navidad y Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, Sergio. Cuídate mucho, amigo. Un abrazo muy fuerte. Feliz Navidad.